La Universidad de los Andes y la Facultad de Ciencias de nuestra máxima casa de estudios se preparan para la próxima semana a dar inicio a la 17ª edición de la Feria de la Ciencia, la Física, la Química, la Matemática y la Biología. Escuchemos a la profesora Patricia Rosenbaileve, quien invita a todos los universitarios a esta fiesta, este encuentro de gran trayectoria nacional y, por supuesto, merideña. Muy satisfecha y contenta que a partir del lunes 20 y durante tres días, hasta el 22, estaremos celebrando el encuentro con la Física, Química, Matemática y Biología por 17 años consecutivos, donde niños y jóvenes vienen a observar, a participar con experimentos lúdicos que han sido muy bien preparados por nuestros estudiantes universitarios llevados de la mano de un tutor, de un profesor. Y como en otras ocasiones, no solamente son estudiantes de la Facultad de Ciencias, los expositores también de la Facultad de Humanidades, de Ingeniería, de Medicina, en fin, de varias disciplinas. En el entendido de que, digamos, la meta principal de estos encuentros es quitarle ese miedo a los jóvenes, a las mal llamadas ciencias duras, porque en realidad no es para que estudien una carrera de ciencias, sino que la mayoría de las carreras tienen que ver con la física, la matemática, sobre todo, la biología y la química. Y que entonces vean que esas son ciencias realmente blandas, las que nos acompañan todos los días. Y en esos experimentos lúdicos se dan cuenta de eso. Están todos cordialmente invitados. Hemos recibido un montón de solicitudes de unidades educativas que quieren participar, pero todavía están a tiempo. Y les digo desde ya que es un honor tener un evento su género en todo el país y que sea de nuestra Universidad de Los Andes. Por supuesto, no puedo dejar de agradecer a las empresas públicas y privadas que siempre, además de nuestra alma mater, nos han acompañado y han hecho este sueño realidad. Más aún, llegando a los 17 años, tenemos ya casi tres generaciones que vienen a visitar el encuentro. Fueron niños, fueron jóvenes y ahora son padres de familia o inclusive maestros que acompañan a los jóvenes y niños para ver lo que ellos vieron en otra hora. ¿Esta edición del encuentro está dedicado a qué personalidad o a qué figura? ¿Dice el logo? El logo, bueno, hasta ahora tenemos 17 deditos. Ustedes han visto el afiche promocional. Tenemos Einstein, que fue el primero, porque se llamó Encuentro con la Física al principio, pero al unirse las demás disciplinas y a llegar al décimo primer evento, o sea, un dedo más de los 10, apareció Madame Curie. Por coincidencia del destino, ese año que se celebraba el décimo primer encuentro era el año internacional de la química, en honor a los 100 años del trabajo tan espectacular que hizo Madame Curie y que le valió el premio Nobel en química. Entonces no hubo ninguna discusión. Ahora ella está con 7 dedos más 10 de Einstein, son 17. Cuando entremos al vigésimo primero, le tocará un matemático, porque seguimos el orden de los nombres. Y seguramente creo que los matemáticos van a escoger al famoso matemático Euler. Para el de biología, no creo que yo esté aquí presente en las cámaras, pero uno nunca sabe. Pero estarán ustedes, bienvenidos jóvenes, bienvenidos padres y representantes, maestros, profesores, en los predios de la Facultad de Ciencias, los estaremos esperando. Agradecemos las palabras de la profesora Patricia Rosenbaile, vicerrectora académica de la Universidad de Los Andes, quien invitaba a toda la colectividad universitaria y merideña a este encuentro número 17 de la física, la química, la matemática y la biología que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias. Narcia Elgado, ULE Informa.